bueno 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 tenemos aquí juguete nuevo un portátil lenovo y vamos a ver si lo abrimos vamos a hacer aquí sitio la pegatina primero el unboxing bueno juguetes es un portátil no no este es de verdad bueno ya hemos quitado esto que se resistía me encanta a mí la marca lenovo vosotros ya me diréis qué opináis de ella pero yo la verdad que nos han dado muy buen resultado todos los portátiles que hemos tenido y nada aquí está el portátil que ahora abriremos y veremos haremos la primera instalación configuración y demás papelillos de instrucciones y garantías y lo otro que lleva simplemente es el cargador que vamos a enchufar ahora cargador y mira qué conexión mira el lenovo ya ha cambiado el cuadradito este típico que tenía la conexión del cuadradito ahora vuelve a ser redonda la verdad que lo del cuadrado fue un invento que no sé el tiempo que ha durado bueno tenemos ya el cargador enchufado a la luz y vamos a sacar el portátil ligero ligero la verdad que para ser creo que es pantalla de 14 pulgadas la verdad que va muy muy ligerito de peso vamos a ver conexiones tiene hdmi usb c usb normal audio y para cargar y por el otro lado una cosa que a mí siempre me gusta es que tenga el puerto ethernet normal otro usb y a correr vamos a abrirlo para abrirlo siempre abrirlo de los dos lados si podéis o sujetando así bien y por el centro vale que si no luego las bisagras se rompen no queremos que se rompan camarita aquí muy interesante con él el tema de para poner y quitar el la webcam enchufamos y primer encendido que vamos a hacer lo que ya no sé si esto se hay que seguir haciéndolo yo lo hago siempre ya por costumbre que es el tema de de dejar en la primera carga que la ganta entera y ahora veremos las características si no recuerdo mal tenía 512 de disco duro 8 gigas de memoria y demás pantallita de lenovo que se ilumina windows 11 en este caso no es profesional es home no va para una empresa así que con el home le debería de servir y valer tema teclado para ser lo grande que es tiene un teclado numérico que está bastante bien y la verdad que en principio ahora os comentaré cuando empiece a autoquitear lo como siempre también el tacto del top patch es una maravilla va muy bien yo he hecho de menos había los portátiles lenovo algo más antiguos tenían el pezóncillo este aquí el botoncito que era el ratón y la verdad que a mí me gustaba os voy a ir comentando mientras termina de arrancar hoy salió windows 11 todas las características es un i5 12.500 h 512 ssd y 8 gigas de ram es de 15 con 6 pulgadas no parece tan 15 con 66 ligero ligero aquí como siempre pues español de españa le damos a siguiente español también omitir que no queremos más conexiones aquí tenemos el tema de que hay que conectarse y tal y cual a ver si me deja decir que no tengo porque no voy a poner una cuenta de microsoft entonces pues esto es un poco rollo a veces de esto tengo vídeos por ahí como saltarse la obligación del wifi y demás y los podéis ver en el canal le hemos conectado a la wifi finalmente porque no había otra manera no te dejaba continuar a no ser que le dieras a la wifi y continúa pues la el primer arranque de windows 11 esto me hace mucha gracia póngase cómodo mientras nosotros hacemos la magia me parto bueno aquí si os queréis crear una cuenta de microsoft y utilizarla pues adelante que no tenéis que pulsar fn shift y f10 a la vez las tres a la vez y os sale una ventana de estas de ms2 del cmd y tenéis que poner lo que pone ahí oob barra bypass nro y le dais al enter y algo hecho mal vamos a ver lo que había metido veis ahora sí había metido un espacio ahí que no hacía falta el espacio lo quitáis y ya funciona y ahora arrancaremos y nos permitirá crear una cuenta local en nuestro ordenador bueno, pues parece que Windows nos lo complica y tendríamos que dar para hacerlo, opciones de inicio de sesión darle aquí y ahora vamos a quitar el internet, hay que quitar la wifi apagáis el router o como queráis acabamos de apagar el router y se supone que si vamos hacia atrás nos debería de dejar aquí no deje ir para atrás, habrá que darle a cancelar y nos apareció ya quien va a usar este dispositivo y ya nos deja continuar, hemos puesto el nombre de usuario ahora pondremos la contraseña y siguiente, siguiente, siguiente si hay cualquier cosa, os lo comentamos mirad, esto es lo que os comentaba está enchufado y está la batería al 55% pues yo la verdad es que lo que me gusta es terminar de cargarlo la verdad es que la pantalla se va muy bien y eso que tengo aquí donde estoy que entra la luz y tal y no hay ningún reflejo ni nada eso está bien voy a liar ahora a instalar cosas y os comento como va pues nada, vamos a ir a internet y vamos a ir a Ninite para descargar e instalar un montón de cosas ahora de golpe para no tardar mucho yo esto siempre lo doy a no permitir y no arrancar y que no envío datos ni quiero saber nada de nadie fuera, fuera ponemos aquí Ninite me gusta me gusta el tacto del teclado me gusta bueno, Ninite es una página web en la que podéis seleccionar entre todos estos programas vale el 7zip suelo elegir yo el Avas que me lo deje instalado Sumatra PDF a ver los exploradores de internet aquí el Chrome y Firefox también los instalamos el VLC para la musiciki y no sé si había alguna cosilla más por ahora no le damos ya abajo a descargar y ejecutamos y esto nos va a instalar todo eso que hemos seleccionado en un momentillo la verdad es que va rapidito, rapidito vamos a ver las características propiedades ahora probaré también la velocidad para ver la wifi a ver qué tal va lo único no he seleccionado la wifi 5G así que no irá super a tope lo que decíamos es un i5 de 12ava generación 8 gigas el SSD lo hemos visto ya antes Windows 11 Home la 22H2 la última versión se ve muy bien y luego pues también es ver el tema de la batería lo que dura y ese tipo de cosas ADSL 4EVER test de velocidad test de velocidad y test de velocidad comenzamos el TX bueno pues no está nada mal con los móviles da bastante menos ahora probaremos a ver si hay diferencia o no entre el 4G y el 5G y hacemos esa pruebecilla para ver con el móvil se queda pues con 20 más o menos de descarga y la subida vamos a ver me hace gracia porque ahora mismo la verdad es que normalmente va siempre mejor la subida que la descarga me imagino que las descargas pues están más petadas y quedan menos vais a ver aquí vamos a buscar la wifi veis como está en la normal vamos a ver aquí la plus conectar automáticamente me pidiera la clave que no la veis a ver y como veis ya estamos conectados a la plus así que ahora vamos a volver vamos para atrás aquí y vamos a usar el mismo y vamos a probar a ver si hay algo de mejora o no ostris igualito es igualito es la de 2.4 a la de 5 flipas la diferencia que hay 10 veces más bueno tenemos aquí el resultado del anterior de 38 más de 10 veces de diferencia y aquí fijaros aquí sí que pasa lo que os digo que la descarga siempre ha funcionado mejor y la subida no también esto se supone que son simétricos tururú y yo aquí enseñando mis claves bueno comprobación hecha y la leche y vamos a ver si ha terminado el ninite mirad ya tiene todo instalado en el ratín de nada que hemos estado haciendo eso el vlc el pdf el chrome el fifos no sé si estará aquí abajo ya no todavía el abas no está igual el abas puede dar algún error instalando abas bueno ya miraré porque si os habéis fijado aquí tiene lo diré el macafi este mirad ya se está instalando el abas era lo único que faltaba pues la verdad es que el portátil bueno cualquier cosa nueva te gastas un poco de dinerillo y hablando de dinerillo dejarme en los comentarios se acabó fijaros ya hemos terminado la instalación esto va ya por el 62% lo dejaremos un rato más y quedará cargado pues nada os he presentado este portátil lo único no os he dicho el modelo Lenovo V12 G4 IAH Model Name muy interesante Lenovo para mí a día de hoy es la mejor marca que hay para ordenadores y demás para servidores HP o Fujitsu o Dell servidores ya es más complicado pero bueno nada ya iremos usando más este ordenador y ya os diré pues lo que hemos visto lo que hemos visto lo que hemos sacado en claro y en concluso bueno darle a like suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo bueno pues ya hemos trasteado muchísimo con este portátil la verdad que va bastante bien me gustaría poder probarlo más pero bueno como va para un cliente que tenemos contacto con él pues ya iremos viendo el resultado que le da lo único que no me ha gustado entre comillas es lo que dura la batería pero claro es que no ha sido un uso normal le he estado metiendo muchísima caña clonando disco duro y haciendo un montón de cosas y la verdad que se ha tirado 3-4 horas metiéndole caña igual me parece poco porque en el día se ha gastado la batería pero claro es que no he parado la verdad es que le he metido bastante caña así que nada ya revisión hecha opinión la verdad es que buena ya os digo que todo lo que compramos de Lenovo nos da muy buen resultado y nada suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo